Pasados los años, cuando mi marido era candidato, yo iba a distintos lugares del país y me decían ¿Su suegra estuvo aquí? Sí, le decía yo, sí, foto, ahí estaba mi suegra con la gente Y así empecé a ver, o sea, esta señora calladita, hacía sus cosas y seguía en el suelo tejiendo Y en el día salía y hacía todo este timón, era bien fantástica ella Y sobre todo, el que nunca hay que olvidarse de la vida familiar Nosotros en la familia, nos importa mucho, hemos trabajado mucho con la familia Para nosotros es, pero lo más importante, yo que digo yo, la familia siempre te quiere como eres Con tus efectos, con tus cualidades, con todo, te quieren igual Si te va bien, si te va mal, siempre en la vida te van a querer Y eso, el núcleo familiar es algo muy potente que uno necesita Y has tenido que a veces, Marta, en forma especial, ayudar a tu esposo Recuperarse de algún golpe, de derrotas ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace ese rol? Nadie habla de esto mucho, pero sin duda en la vida, como se dice Detrás de cada hombre, siempre hay una mujer muy sorprendida Al lado, al lado Una mujer muy especial Muy sorprendida ¿Cómo se llegó a ser tan grande? No, pero, ¿cómo has ayudado en momentos críticos a que tu esposo pase ese momento? Yo diría que con mucho cariño, con mucho amor Con mucha conversación, con mucho diálogo Yo me acuerdo cuando él tuvo que, le llegó a sus manos el decidir si una persona se moría o no Que estaba condenado a muerte y le pidió a él Y ahí sentimos una responsabilidad tremenda, así como pareja Como lo vivimos juntos, realmente lo que era Que nunca pensé yo en mi vida que la vida de una persona ya estaba en la mano de mi marido O sea que era una cosa inmensada El optó por el indulto Y el optó por el indulto sabiendo, además que iba a ser algo que la gente no quería Impopular, sí Y además, porque él es súper estudioso y se llevó, me acuerdo, así un atado de cosas a la casa A pesar de que no es abogado, lo leyó, lo leyó, lo leyó Cuando terminó me dijo, yo no estoy convencido que este hombre lo haya matado ¡Wow! Es valiente la decisión Entonces lo hizo bien valientemente Y así muchas decisiones que usted tiene que tomar en la vida Que en el fondo se habla de la soledad del poder Que llega un momento que usted tiene que decidir Y esas situaciones se viven en familia Y ahí está uno para ponerle el hombre ¿Ustedes rezan juntos? ¿Oran juntos? ¿Rezan juntos? ¿A veces se toman de la mano? Yo diría que cuando vamos a la iglesia nomás No en la casa No, en la casa yo rezo siempre al levantarme, al acostarme Más bien dicho, yo siempre doy gracias Yo es muy raro que pida algo Yo generalmente doy gracias por haberme sido sana Doy gracias por la familia que tengo Doy gracias por lo que me ha tocado vivir O sea, siempre estoy dando gracias Porque creo que dentro del cúmulo he recibido muchas más bendiciones Que cosas malas Entonces mi vida ha sido una vida realmente maravillosa He tenido suerte de encontrar un hombre Que realmente me ha venido con él Que nos queremos, que lo hemos pasado bien Que llevamos 42 años de matrimonio Que tenemos 4 hijas, 10 nietos O sea que estamos sanos Donde me he tambaleado yo con las cosas con la muerte Bueno, los papis Tienen sido eso un tiempo difícil Y Eduardo puede tomar tiempo libre para consolar a su mujer Sí ¿Cómo se hace eso? La verdad es que mi papá se murió cuando yo tenía 19 años Yo no conocía a Eduardo todavía Y mi mamá sí se murió Y en una forma muy repentina Y estaba yo sola con ella en la playa Eduardo andaba en Calama Y para mí fue una cosa que me costó mucho recuperarme Y ahí estaba él al lado mío Y se plantó al lado mío Y me aguantó y me aguentó Él fue horrible Tenemos en común esto Yo también perdí a mi padre cuando muy joven Y hay una especie de espacio Que queda Uno no sabe, se orienta de otra manera Al final esto me llevó a mí a la fe Y veo que eres una mujer de fe Yo soy una mujer de fe Y la verdad es que yo me entiendo mucho Y a veces me río sola Con mi mamá Me entiendo mucho con mi mamá Y le converso con ella Y le cuento cosas Y yo sé que ella está Yo la siento La siento casi físicamente Por eso que yo tengo una conexión muy fuerte Dejé de cansar a mi papá Que no fregué tanto tiempo Y después me dique a mi mamá Pero la verdad es que yo siento Siempre he sentido que ella me está protegiendo Y mis hijas también Y la persona de Jesús misma Tiene cercanía Desde que soy chica Yo te voy a hacer una confesión Yo estuve en un colegio monja Y la verdad es que cuando terminé el colegio Dije nunca más Una misa nunca más en mi vida La Inmaculada Concepción La Inmaculada Concepción de Urico La madre alemana Ni un rosario ni por pene Salí por Dios al colegio Y dije nada Pero al año estaba yendo a misa Rezándome de María Se inculca algo Y metí a mis hijas Y dije nunca más mis hijas a un colegio monja Metí a mis hijas a la ursulina Cuando salieron las primeras Dijeron nunca más La misma Pescaron a sus hijas Y los metieron a un colegio religioso Entonces todo es Yo digo que te queda en el ADN O sea en la vida Queda esto de la fe Del creer Del ser superior Del portarte bien Del hacer buenas acciones Que queda Y yo lo tengo Afortunadamente Porque hay gente que no lo tiene Bueno Mencioné La persona de Jesús Hay un grupo Que se llama Aló Jesús Que patrocina este programa Así que Por un momento ¿Por qué no me acompaña con paciencia? A ver Uno de los patrocinadores nuestros Y que nos recomienda Con relación a la fe En los momentos más difíciles Cuando vemos todo negro Y perdemos las esperanzas Se abre una línea directa Llámanos Muy bien ¿Y reciben llamados? Muchos de ustedes nos llaman O nos mandan mails En contacto Arroba Aztecargo Punto com Y nos interesaría mucho Y deberíamos llegar A quien fue primera dama Y postula ser Primera dama Nuevamente Cualquier pregunta Que le tenga Así que por favor Escríbanos Y yo sé que Ella va a estar Muy contenta De recibir Cualquier pregunta O sugerencia Incluso Para lo que viene Ahora muy valiente De su parte Marta Tomar de nuevo Este rol O entretenido Tropezar de nuevo con la misma piel No Yo creo que usted La verdad es que Es que Dios La vida me ha dado A mí realmente Una cualidad Que es que yo Siempre gozo Lo que estoy haciendo O sea Si me toca hacer algo Yo digo ya Lo voy a hacer Un, dos, tres Y me voy con todo Y voy y lo hago Con alegría Con gusto Porque escucho que lo peor En la vida Ando pasándolo mal Mi papá siempre decía Nosotros vinimos aquí Esta vida Para pasarlo bien Para tratar de ser felices Y no andar lloriqueando Por nada Entonces no me gusta Esa gente que da todo el día Ay que terrible Que espantó Autocompasión Y se hunden Yo la verdad Es que es lo que estoy Y yo incluso cuando Ahora terminó la presidencia Yo dije Yo lo pasé muy bien Podía haber sonado un poco vano Pero en el fondo Era porque yo Gocé Cada cosa que me tocó hacer Aprendí mucho Tuve que estudiar mucho Y aquí estoy de nuevo Y aquí estamos otra vez Y uno claro Todo el mundo te quiere Sabe lo que has hecho Uno ve a primeras damas Como por ejemplo Michelle de Obama Hasta le tienen lástima De repente Dice ¿Cómo va a poder esta mujer? Estar al lado de un presidente Y cuando tú ves Por ejemplo A Hillary Clinton O a Michelle de Obama ¿Sabes que yo cuento? ¿Qué sientes? ¿Y cómo ves el desempeño de ellas? ¿Tú aprendes de ellas? ¿O dices Ay pobre Metió las patas Qué manera de No, yo creo que Hay una pequeña diferencia Entre las señoras De presidente de Estados Unidos Y latinoamericanos ¿Ya? ¿Por qué? Porque en general Hasta Hillary Clinton Las señoras de presidente Eran las señoras de presidente Que lo acompañaban Que estaban al lado de él Que hacían quequitos Y batean galletas Y estaban amorosas Nada más Descubraban la casa Nada más Y ponían la moda Y también ponían la moda En cambio Las señoras de presidente Latinoamericanas Yo creo que Por un proyecto común Porque nuestros países Tienen más necesidades En general Todas Todas Asumimos un rol Social muy fuerte Y digo eso porque Durante el tiempo De que Maríos fue presidente Había una asociación De señoras de presidente De Latinoamérica Y del Caribe Entonces que nosotros Trabajábamos juntas Nos reuníamos una vez al año Y nos pasábamos el dato Qué programa era bueno Dónde ir a pedir Cuál era lo mejor O sea íbamos haciendo Nos cohesionamos mucho Entre nosotros Y nos ayudamos En esa época Hillary Clinton Estaba en Estados Unidos Y nosotros nos dimos cuenta Que ella era Mucho más Y que daba más Entonces la convidamos Y la integramos Integramos a Hillary Por eso ella vino Cuatro veces a Chile Con razón Cuando estaba mi marido presidente Vino por estas reuniones Vino por otras cosas Entonces La verdad que hicimos Muy buen contacto Las dos nos conocimos En Indonesia Y hicimos muy buen contacto Ella me pidió Que fuera yo A la CUP de las Américas Y le ayudara En el tema De la juventud Gracias por ver el video